Espera un día Que nunca oscurezca Noches suaves en calma ¿Cuándo será? Aguardo un sol que abrace las almas Niños que no se entristezcan Ya nunca más No pierdo la esperanza De un sol abrazado El mundo unido lanza ¿A dónde fue el amor? Con ansia espero la primavera Que a mi alma de vida nueva llegará Veré madres que no se sientan cansadas Tras una dura jornada Que será yo Cuando venga el mañana Que vayamos hacia Dios Con manos acerradas Alegres y con amor Espero hombres de paz en la tierra Jamás naciones en guerra ¿Cuándo vendrá? Los hombres teniendo todos trabajo Felices siempre aquí abajo Que sea ya No pierdo la esperanza No pierdo la esperanza De un sol abrazado El mundo unido lanza A donde fue el amor Espero verme con Dios en la calle En esos hombres que pasan En soledad Aguardo poder sentir la alegría De ver nacer ese día En que tú vendrás No pierdo la esperanza No pierdo la esperanza De un sol abrazado El mundo unido lanza A donde fue el amor Cuando venga el mañana Que vayamos hacia Dios Tómalos acerradas Alegras y con amor No pierdo la esperanza No pierdo la esperanza No pierdo la esperanza No pierdo la esperanza Que vayamos hacia Dios No pierdo la esperanza No pierdo la esperanza Gracias.